Bienvenidos al programa de música instrumental del distrito escolar de la ciudad de Bakersfield. Es un programa galardonado a nivel nacional y estamos orgullosos de poder ofrecer clases de música a nuestros estudiantes. El maestro de música de su escuela le ha dado a cada estudiante de cuarto, quinto y sexto grado una carta con instrucciones sobre cómo inscribirse en el programa musical instrumental. Este año, si es su primer año en comenzar a tocar un instrumento, comenzará a tocar su instrumento más adelante en el año escolar cuando reanudemos la instrucción de cinco días a la semana en la escuela. Mientras tanto, aprenderá sobre música en su tableta Chromebook en casa a través de una divertida plataforma llamada Quaver Music. Todos los estudiantes de música instrumental que no son principiantes comenzarán a tocar sus instrumentos en la escuela nuevamente muy pronto. Estudiantes, una vez que estén inscritos, su profesor de música les ayudará a comenzar. Padres, una vez que su hijo conozca a su maestro de música, se le enviará la guía azul de padres con información sobre la participación de su hijo. Los estudiantes pueden elegir tocar uno de los siguientes instrumentos de banda u orquestra, flauta, clarinete, saxofón, trompeta, trambón, barítono, percusión, violín, violoncello o violoncello bajo. Su escuela tiene un suministro limitado de instrumentos disponibles para prestar, por lo que se le recomienda, de ser posible, visitar una tienda de música local y alquilar o comprar su propio instrumento. Se espera que los estudiantes que reciban un instrumento prestado del distrito lo mantengan en buena condición y reporten un progreso regular durante todo el año. Padres, si su hijo desea un instrumento en particular, es posible que desea alquilar o comprar uno de una de las tiendas de música locales que figuran en la guía para padres, ya que es posible que no obtenga su primera opción de instrumento debido a la falta de disponibilidad. Las clases de música toman lugar durante el día escolar y también pueden incluir elementos de aprendizaje virtual. Es importante que los estudiantes recuerden traer sus instrumentos a la escuela los días que su maestro de música esté en el plantel. Este año, su maestro de música usará la aplicación Remind para comunicarse con usted sobre el trabajo musical de su hijo. Padres, por favor asegúrese de registrarse cuando se lo indique su maestro de música. Los estudiantes deberán practicar sus instrumentos en casa. Es beneficioso si los padres pueden establecer una rutina de práctica completa con un horario y un lugar para que el estudiante practique. Nuestros destacados maestros de música han elegido los libros de método de banda u orquestra que utilizamos para la instrucción. Nuestras tiendas de música locales mantienen estos libros en reserva para comprar a un costo nominal. Los libros de música incluyen información sobre recursos gratuitos en internet para la práctica y el aprendizaje virtual. Su estudiante realizará sus tareas musicales junto con un acompañante profesional en el internet. Cada mes, su estudiante recibirá una hoja para reportar su práctica y para documentar su progreso por medio de sus tareas. Algunas asignaciones pueden incluir estudiantes que interpretan música para los miembros de su familia en casa. Padres, por favor revisen este registro de práctica con su hijo regularmente. Las boletas de calificaciones para la música se divulgan a final de cada trimestre, al mismo tiempo que el maestro de su clase envía a casa sus boletas de calificaciones. Los estudiantes serán calificados por su asistencia a las clases de música, por su musicalidad en general y por la evidencia de su práctica en el hogar. Las boletas de calificaciones de música deben ser firmadas por el padre u tutor y devueltas al maestro de música. La participación en el programa de música instrumental incluye actuaciones durante todo el año escolar. Su profesor de música les dará información específica sobre cómo se llevará a cabo las presentaciones este año y cuál es el código de vestimenta para esas presentaciones. No duden en visitar la página principal del Departamento de Artes Visuales y Escénicas para obtener más información. B-C-S-D punto C-O-M barra diagonal V-A-P-A. Estamos muy contentos de poder trabajar con usted y con sus hijos en el programa de música instrumental este año. Música, maestro.